El siguiente paso es calcular el área del círculo que es igual a pi por radio al cuadrado donde pi es igual a 3.14 y el radio del círculo es igual a 2 centímetros Entonces tenemos que el área del círculo es igual a 3.14 por 2 elevado al cuadrado que es igual a 4 3.14 por 4 da como resultado 12.56 Entonces el área del círculo es igual a 12.56 centímetros cuadrados Por último, para obtener el área de color morado restamos a sub 1 menos el área del círculo que es igual a 136 menos 12.56 136 menos 12.56 es igual a 123.44 Entonces el área de color morado es igual a 123.44 centímetros cuadrados que es igual a 137 menos 12.56 y la diferencia entre el área del círculo es igual a 12.56 Gracias.